El fenómeno misterioso de las vírgenes que lloran sangre, aceite, suero, incluso que mueven ojos y boca, se ve hoy en día con más frecuencia. Muy pocos han sido reconocidos por la Iglesia Católica. No obstante, los creyentes de las comunidades donde ocurren quedan vivos testigos de estos sorprendentes eventos. En todo el mundo se han registrado estos sucesos y es a partir del siglo XX que se han intensificado sin conocer sus causas ni designios. Los efectos que producen estos hechos son variados entre la gente, aunque no deja de ser un fenómeno inquietante que despierta el asombro. La intención de presentar estos eventos no lleva a ningún propósito de promover religión alguna, sino enriquecer la información de esta serie de leyendas y milagros de las iglesias mexicanas. En nuestro México mágico, místico y misterioso, también se han registrado muchos eventos de vírgenes que de pronto lagrimen líquidos variados y hasta con olor. Nuestra señora de Guadalupe lo ha hecho aún allende de nuestras fronteras. El 20 de mayo de 2018, en Job, Nuevo México, la estatua de la Virgen Morena del Tepeyac inició un lagrimeo de una sustancia transparente parecida al suero, pero con intenso olor a rosas, que limpiaban con algodones para repartirlos entre los feligreses. Uno de los casos más recientes es el ocurrido en la comunidad de La Noria, ubicada en el municipio de Guimilpan, al sur del estado de Querétaro, México, donde con sólo dos años de haber llegado a esa parroquia, la Virgen de los Olores, de escasos cincuenta centímetros de altura, lagrimó un líquido transparente, sin saber aún cuál es el mensaje que quiere transmitir. El domingo 16 de marzo del 2010, el pueblo regresaba de la peregrinación del santuario de Soriano, en el municipio de Colón. Todos ya cansados se retiraron a sus casas. Un niño de aproximadamente ocho años de edad corrió por las puertas de la casa para avisar que al pasar frente a la iglesia de La Noria, vio a la Virgen de Dolores llorar. Los vecinos salieron a presidenciar este inusual acontecimiento, y ante el asombro de todos, la Virgen seguía derramando lagrimas. La encargada de la capilla, Margarita Magos, comentó, vine a verla, y sí, estaba llorando. Primero estaba llorando de un ojo, y después del otro ojito. Pues dicen que sería un milagro. ¿Quién sabe? A los pocos días, el episodio se detuvo. Desde ese día, más de cinco mil personas han asistido a ver a la Virgen de Dolores, quien en la Semana Santa del 2017 volvió a derramar lágrimas unos días, dejando huellas en sus mejillas. Mientras tanto, la diócesis de Querétaro estudia el caso para analizar si las circunstancias llevan a algo extraordinario o sobrenatural. La capilla permanece abierta y los días viernes, sábados y domingos ofician misas para recibir a los fieles. Otro fenómeno recurrente y común en el mundo es ver en cualquier sitio y objeto a Jesús, vírgenes y santos. Muchas personas aseguran ver el rostro del divino, el divino rostro, y figuras marianas en filtraciones de agua, en las cortezas de los árboles, en manchas y otros objetos. Increíblemente, estas imágenes atraen gente que inicia peregrinaciones hasta el lugar para venerarlos. La mayoría de estas figuras sí tienen explicación. Se trata de una pareidolia, un fenómeno psicológico en el que un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. En este caso se trata de una pareidolia religiosa, donde las personas, en su deseo de estar conectadas con su fe, dicen observar figuras conocidas importantes, almacenadas desde luego en el inconsciente colectivo. Así los milagros y leyendas como parte de la cultura de los pueblos. Es cuestionable para unos y verdad para otros, siempre presentes como una necesidad del alma. Sólo el tiempo recorrerá el velo. Las apariciones en el cielo y en la tierra, luces, relámpagos y prodigios, junto con la psique humana, compartiendo un espacio venerado. El presente video se ampliará con las entrevistas realizadas a Margarita Valdés y nuestro amigo José Luis Fuárez, quienes amablemente nos acompañaron a la realización de esta nota y que fueron testigos del segundo evento extraordinario de esta virgen.